Tarea 2. Instrucciones. Vas a escuchar 7 mensajes incluido el ejemplo. Cada mensaje se repite dos veces. Selecciona el enunciado de la A a la J que corresponde a cada mensaje. Hay 10 enunciados incluido el ejemplo. Selecciona 6. Marca las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Escucha ahora el ejemplo. Mensaje 0. Use la papelera. Recicle. Vaya al trabajo en bicicleta o coja el transporte público. Ahorre agua. Por un planeta más limpio, colabore. Su ayuda es muy importante. Respete el medio ambiente. La opción correcta es la letra D. Ahora tienes 25 segundos para leer los enunciados. Mensaje 1. Atención. Último aviso para el vuelo IB-715 a Barcelona. Aviso para el señor Manuel Pérez González. Por favor, acuda urgentemente a la puerta de embarque número 12. Señor Manuel Pérez González. Por favor, preséntese en la puerta de embarque número 12. Mensaje 1. Elige la opción correcta. Mensaje 2. Mañana lloverá intensamente en todo el país. Saquen sus paraguas y tengan mucha precaución en la carretera. Para actualizar esta información, consulte la página web de la Agencia Española de Meteorología, www.aemet.es. Mensaje 2. Mañana lloverá intensamente en todo el país. Saquen sus paraguas y tengan mucha precaución en la carretera. Para actualizar esta información, consulte la página web de la Agencia Española de Meteorología, www.aemet.es. Elige la opción correcta. Mensaje 3. A ver, abre la boca y saca la lengua. Ahora di... ¡Ahhh! Traga un poco. Muy bien, ya puedes cerrarla. Tienes la garganta muy irritada. Debes tomar este jarabe cada 8 horas y volver la próxima semana. Que te mejores. Mensaje 3. A ver, abre la boca y saca la lengua. Ahora di... ¡Ahhh! Traga un poco. Muy bien, ya puedes cerrarla. Tienes la garganta muy irritada. Debes tomar este jarabe cada 8 horas y volver la próxima semana. Que te mejores. Elige la opción correcta. Mensaje 4. Buenas tardes, señoras y señores. Hoy viernes les ofrecemos en la sección de frutería 2 kilos de naranjas a mitad de precio. Aprovechen esta oportunidad. Mensaje 4. Buenas tardes, señoras y señores. Hoy viernes les ofrecemos en la sección de frutería 2 kilos de naranjas a mitad de precio. Aprovechen esta oportunidad. Elige la opción correcta. Mensaje 5. Atención, muy importante. Completen los datos personales y marquen la opción correcta en la hoja de respuestas número 2. Solo se puede usar lápiz, no bolígrafo. A partir de este momento, tienen 60 minutos hasta la finalización de la prueba. Mensaje 5. Atención, muy importante. Completen los datos personales y marquen la opción correcta en la hoja de respuestas número 2. Solo se puede usar lápiz, no bolígrafo. A partir de este momento, tienen 60 minutos hasta la finalización de la prueba. Elige la opción correcta. Mensaje 6. El avión está a punto de despegar. Permanezcan sentados. Abróchense el cinturón y comprueben que su asiento esté en posición vertical. A partir de este momento, deben desconectar sus teléfonos móviles. Elige la opción correcta. Completa ahora la hoja de respuestas. Gratulón- La hoja de respuestas. Guardado todo el ámbro de respuestas. Gracias por ver el video.